Así estaba este informe, informe especial de Noticiero 9, recopilando todo lo que hemos juntado, por así decirlo, todo lo que hemos trabajado durante la jornada de este día martes con todas las voces, con respecto a lo que ha ocurrido, inclusive con la palabra del juez federal que está siendo investigado en estos momentos, ahora ex juez federal o ex con juez federal, Miguel Aranda, en medio de los allanamientos, que dialogó en exclusiva con Noticiero 9, ya estábamos escuchando justamente su palabra, la palabra de los fiscales, la palabra por supuesto también del juez y todo como para entender lo que ha ocurrido en la mañana del día de hoy. Una mañana y un día y una jornada de día martes que sigue con mucha información y por supuesto la vorágine de este caso que se va suscitando minuto a minuto, pero estamos ahora en comunicación de videollamada con la doctora María Delfina de Nogens, ella es presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones. En la jornada del día de hoy se ha conocido además que Miguel Aranda ha dejado de ser con juez con asiento allí en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y para aclarar una situación que se dio justamente en esta designación o este fallo por así decirlo, este documento de la Cámara Federal de Apelaciones. Doctora Delfina, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Muy amable por su tiempo, por su deferencia con Noticiero 9. Creo que hay cosas que hay que aclararlas y es obligación de los jueces. Yo no soy muy mediática, no soy mediática para nada, pero hay cosas que hay que aclararlas y hay que decirlas. Por supuesto, para eso estamos, doctora. Bueno, una de las principales cosas, doctora, que hay que aclarar que se ha manifestado en el día de hoy es que el apartamiento del ahora ex conjuez Miguel Aranda de este juzgado de Sáenz Peña se ha dado producto de estos allanamientos, cosa que, bueno, desde la Cámara Federal de Apelaciones han anunciado que no es así, ¿no? No, el tema es este. El juzgado de Sáenz Peña está en una situación realmente excepcional porque muchos años hace que está sin juez titular. Ante la imposibilidad, la norma que rige la subrogancia determina que se subrogarán los jueces entre los jueces titulares de la jurisdicción. Por una imposibilidad material y funcional de los jueces de la jurisdicción, se designó de la lista de con jueces por un lapso determinado en el caso de Sáenz Peña al doctor Aranda. Terminado lo cual se designó al doctor, porque le cuento cómo se hace la lista de con jueces. Entre los postulantes al cargo de camaristas, los que salieron bien en el anterior concurso, se hizo una lista que pasó por, se la hizo el Consejo de la Magistratura, pasó por el Ejecutivo y por el Senado, y se hizo una lista con cuatro con jueces que llegan de acá, para subrogar los cargos que estarían basados. Uno de los jueces era el doctor Bosch, que titularizó en el Tribunal Oral de Resistencia, la doctora García, que estaba subrogando la Cámara, y el doctor Aranda, que lo fue designado como con juez en Sáenz Peña. Por un lazo que, al terminar, necesariamente debía designarse a otro. Se lo designó al doctor, a un juez que renunció, al doctor Carmasali, y al renunciar no teníamos, empezamos a conversar con los jueces de la jurisdicción, y la verdad que era imposible que ellos puedan asumir, y se lo designó al doctor Aranda. Es una situación, una excepción de la excepción. Claro. Y bueno, ya veníamos hablando para tratar de normalizar el tema de Sáenz Peña, si no normalizar, digamos, la normalización sería cuando se designe al juez titular, que ya tiene acuerdo, hay un juez que tiene, un secretario que tiene acuerdo al Senado, que está en, digamos, próximo, supongo, que eso es designado, porque su pliego está en el Ejecutivo. Mientras tanto, por esa situación excepcional, ya le digo excepción de la excepción, se lo designó. Ya veníamos hablando con los doctores territorialmente más cercanos, que eran el doctor Mianovic, la doctora Miriam Pérez, que, bueno, el doctor Mianovic había dicho que estaba más aliviado, había puesto bastante al día al juzgado, que podía haberlo, que podía su... Y en ese marco, pues, una decisión estrictamente administrativa, porque, por ejemplo, no conocemos el expediente, ni el requerimiento fiscal, pero no conocemos el expediente. El doctor Aranda, como todo, como todo ciudadano argentino, es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Así que una cuestión estrictamente, que ya la veníamos hablando, que fue, se designó el doctor Mianovic. Doctora, discúlpeme, entonces, la Cámara Federal no dejó sin efecto al conjuez Miguel Aranda, raíz de toda esta situación, eso es lo que usted está diciendo, que es porque... Es una situación que ya la veníamos hablando, porque la verdad que era bastante anormal la designación en un principio, o sea, la toma es... Exacto, pero ahora, ahora, discúlpeme, ahora la Cámara, a la Cámara, este... Perdón, se dejó bien aclarado en la resolución que la designación se dejaba sin efecto porque el doctor Mianovic había admitido poder subrogar esto. Subrogar, pero ante esta situación y la situación particular por la que está atravesando, lo que se está investigando, se lo está investigando al doctor Aranda, quedó sin fueros y ahora está en manos de la jueza Niren Perger la decisión de su detención o no. Quedó sin fueros. Sí, 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 sí. No, yo el tema, no voy a opinar del tema judicial, digamos, del tema de la causa, porque la verdad, por dos motivos, primero porque no conozco, no conozco la causa, y segundo porque seguramente vamos a tener que intervenir nosotros como tribunal de apelación. Claro, segura, segura... No, 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 no conocemos la causa, más si nos hicieron llegar la denuncia, primero, una recusación y ahora el requerimiento. Claro, seguramente en un futuro, por supuesto, la Cámara Federal de Apelaciones va a tener que hacer algún juicio de valor con respecto a esto. Seguramente. Seguramente que sí. Y cayó, bueno, justamente este apartamiento del ex conjuez ahora Miguel Aranda cayó justo en el día de hoy, en el día de los allanamientos y la parte, y la vía penal, es por eso que se había confundido. Bueno, es un tema que ya estábamos queriendo normalizar, normalizar, digamos, entre comillas, porque hasta que no haya un juez titular no es normal, digamos, que un tribunal esté tanto tiempo sin juez. Claro. Pero yo le digo que el doctor Aranda estuvo ya, el plazo por el que él había, en primer lugar, había sido designado con juez, ya había terminado, y se había sido designado otro con juez que renunció para dedicarse a otra cosa, y bueno, excepcionalmente, porque no había otra posibilidad, fue designado el doctor Aranda. Doctora, nos queda muy claro que obviamente usted no conoce la investigación, no conoce cada uno de los puntos que son necesarios como para tener... No, para nada. Para tener unos... No conocemos, pero aparte, aunque no conocemos, sí, nos recibimos en el día de la fecha el requerimiento del fiscal, de los fiscales, pero la verdad que no conocemos... No, exactamente. Y yo lo que... ...en el resultado de los allanamientos, y aunque supiere, le confieso, tampoco lo podría decir. No puntos de la investigación, pero en su lugar de profesional del derecho, sí me gustaría saber cuáles son los sentimientos o las sensaciones o lo que le pasa ante esta situación tan frágil para la justicia. La verdad que es una situación lamentable, lamentable, y la verdad que nos tiene mal a todos, y esperemos, esperemos que lo mejor para la justicia, que sería que no se pueda probar, perdonen los fiscales, no, nada en contra del doctor Aranda. La verdad que es una situación espantosa, una situación espantosa porque ya no me resulta ajeno que hay una mirada bastante mala respecto de la actuación de la justicia y estas cuestiones así aumentan el descrimiento en la justicia. Así que espero que el doctor Aranda sea realmente inocente. Doctora, ¿el juez Mianovich va a estar asumiendo ya en los próximos días? Sí, posiblemente mañana. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo, enormemente, por este contacto con Noticiero 9. Ha sido muy amable. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, así pasaba la palabra de la doctora María Delfina Denógens, la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de aquí, de la capital de la provincia de Chaco, luego de este documento que ha emitido en el día de hoy la Cámara Federal, justamente apartando al ahora ex conjuez federal Miguel Aranda de este juzgado número uno de presidencia, Roque Sáenz Peña. ¡Gracias!